Ahora es que tengo la ocasión Quiero que hablemos los dos Tú de mí, yo de ti, del corazón Que sí, que nunca es bueno el momento Hasta que no hay otra opción Siempre es el mismo cuento Ese último momento Aquí tenemos la oportunidad La tengamos o no Nos callaremos los dos Tú por mí, yo por ti Por no enredar, ya ves ¿Por qué será que lo hacemos? Incluso viendo llegar Ese último momento Cuando no queda tiempo Cuando no queda tiempo Para decir siquiera Te voy a echar de menos Si vas a irte, vete Pero no te despidas Sal de noches a las oscuras Sal descalza y de puntillas Niña, vete Vete y cierre a la puerta No quiero verte Salir de mi vida No más plazos aplazables Si ha de ser hacia adelante Y mejor este momento Déjalo Para algún otro instante Acabemos cuanto antes Nadie tiene que arrastrarse Este último momento Pídelo Y los demás Los demás Que aguanten Y los demás Que aguanten No tengo la ocasión No la tengo Que no Que más la haya pasó Cuanto lamento Que al final No hablásemos Ninguno de los dos Porque Ahora no son La tiempo Para pensar Qué pasó Ese último momento Cuando no tuve tiempo Ni tú Para escribir los versos De cuando aquellos besos No Estás oído No vuelve Ni siquiera saludes Con la luz de la mañana Abre puertas Abre puertas A patadas Niña vuelve Que no hacen falta Razones Me muero por verte Volver a tenerte No más dudas No más dudas Razonables Para mí no es comparable Este último momento Me robó El milagro De tenerte A cada instante Acabemos cuanto antes Con un siglo Habrá bastante Este último momento Es de los dos Es de los dos Y los demás Que aguanten No más dudas Razonables Para mí no es comparable Este último momento Me dolió Por culpa de un instante Acabemos cuanto antes Con un siglo Habrá bastante Este último momento Es de los dos Y los demás Y los demás Que aguanten Y los demás Y los demás Y los demás Y los demás Y los demás